Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿qué implica en la práctica el que una chica se aleje y te ignore? ¿Podemos categorizar este comportamiento como tóxico? ¿Cuáles son las repercusiones a nivel psicológico cuando somos objetos de ignorancia por parte de alguien? Según un artículo publicado en Psicología Online, es evidente que estos comportamientos generan un dolor significativo en aquellos que son víctimas. Los intereses y prioridades de las personas son susceptibles de cambio. La indiferencia de alguien hacia ti puede ser un indicador de que sus intereses han evolucionado y es posible que ya no ocupes un lugar destacado en su esfera de importancia. Los motivos subyacentes pueden variar. Desde el hecho de que esa persona haya encontrado a alguien más para satisfacer sus necesidades, hasta posibles conflictos no resueltos o un cambio en su percepción de ti. En términos generales, cuando alguien te ignora, está transmitiendo el mensaje de que no tiene el deseo de interactuar o compartir tiempo contigo. Sin embargo, existen situaciones particulares en las que la indiferencia se utiliza como medio para expresar que algo que hiciste o que la persona percibió de ti le causó dolor o decepción. Cuando te encuentras en la situación de ser ignorado por alguien, se presentan dos escenarios posibles. O bien esa persona te importa y su actitud te genera dolor, o simplemente es alguien que te resulta indiferente. Sin importar la naturaleza de la relación, la sensación de ser ignorado es universalmente incómoda y desagradable. Con el propósito de orientarte en estos momentos difíciles, a continuación, te ofrecemos algunos consejos prácticos sobre cómo afrontar la situación cuando te encuentras en la incómoda posición de ser ignorado. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Establece una conversación abierta. En caso de que la persona que te ignora sea significativa para ti, considera la posibilidad de entablar un diálogo para abordar el distanciamiento. Es importante abordar este tema de manera asertiva, siendo respetuoso y sincero. Aunque es válido preguntar en busca de una posible solución, evita ser demasiado insistente, ya que esto podría contribuir a alejar aún más a la persona. Explica de manera clara y reflexiva cómo percibe su comportamiento y cómo te afecta emocionalmente. Este enfoque facilita la apertura de un canal de comunicación honesto que podría ayudar a comprender mejor la situación y buscar posibles soluciones para restablecer la conexión. 2. Acepta la situación y avanza en tu vida. En situaciones en las que percibas que no hay una solución viable, es fundamental que aceptes la realidad y sigas adelante con tu vida. Aunque esa persona haya tenido una relevancia significativa en tu pasado, es esencial no quedarse aferrado a una imagen que ya no se ajusta a la situación presente. Reconoce la importancia que esa persona tuvo en tu vida, pero comprende que las circunstancias han evolucionado y es momento de enfocarte en tu propio crecimiento y bienestar. Al aceptar y liberarte de expectativas no cumplidas, te brindas la oportunidad de explorar nuevas experiencias y relaciones que contribuyan positivamente a tu desarrollo personal. 3. Busca clarificar la situación. Si la persona que te ignora es tu chica, te aconsejo que asumas la iniciativa de establecer contacto y trates de esclarecer cualquier malentendido que pueda haber surgido. Es relevante indagar si ella está a la espera de una disculpa y no subestimar la oportunidad de expresar arrepentimiento si es necesario. Aunque puedas percibir que tus puntos de vista difieren, la aplicación de una comunicación asertiva puede ser fundamental para llegar a un entendimiento mutuo y resolver el conflicto. Es posible que consideres que no estás en falta, pero reconocer la perspectiva del otro y buscar un terreno común puede ser clave para superar las tensiones. No subestimes el poder de una conversación honesta y respetuosa. 4. Cada uno siga su camino. En el caso de que la persona que te ignora no tenga un valor significativo para ti, es apropiado aceptar la situación sin intentar forzar una resolución. Afróntalo con madurez, reconociendo que estas circunstancias son parte de la complejidad de las relaciones humanas. Es fundamental comprender que es imposible agradar a todos y está bien aceptar que algunas conexiones no prosperan como esperamos. Adopta una actitud deportiva y asume que estas experiencias son inevitables en la vida. Enfócate en aceptar la realidad. Permítete experimentar y superar cualquier decepción y continúa tu trayectoria rodeada de aquellos que realmente valoran tu presencia. La diversidad de relaciones en la vida es basta y concéntrate en las conexiones positivas que te brindarán la energía y el apoyo necesarios para avanzar con confianza. 5. Disfruta del aprecio de quienes te rodean. En ocasiones, la persona que elige ignorarte puede ser una colega de trabajo, lo cual puede generar un ambiente laboral menos placentero. En este escenario, es aconsejable restringir la interacción al ámbito estrictamente necesario, enfocándote únicamente en asuntos laborales cuando sea imprescindible. Mantén una actitud cordial durante los encuentros y no permitas que la presencia de esta persona afecte tu participación en actividades con el resto del equipo. Es crucial reconocer que, aunque la dinámica con esta colega puede ser desafiante, existe un grupo más amplio de personas en tu entorno laboral que probablemente aprecian tu colaboración y contribuyen positivamente en el ambiente de trabajo. Al mantener una actitud profesional y centrarte en las conexiones laborales positivas, podrás disfrutar de un entorno laboral más saludable y productivo. Además, no dudes en participar activamente en actividades con otros compañeros, independientemente de la presencia de esta persona y así maximizar tu experiencia en el entorno de trabajo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.